Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal de pájaros al alba y 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